entonces que no caben porque obviamente van a ser varios para el último al final pero tiene agua el niño de la papa fritas sazonada y normales lasañas tendría que ir aquí entonces aquí tendría que ir a conseguir información y yo le dije que la llamada que vinieran ya no 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 hoy no es mejor que se lo coma a alguien pues sí exacto pero primero hay que esperar entonces aquí aquí la lasaña que ahí está la pizza que está allá si la pizza ya está ahí viene a los nachos y chile que haría carnar nachos y chile nachos y chile aquí aquí ya aquí ya la comida ya aquí comida formal ya que voy aquí empezamos con rollo de carne chistín no no es que no va en orden obvio que está la barba está así me aguardan por favor me aguarda de carne chistín ya está en peligro ya casi está chicharrones de julio esas están allá las chicharrones está más allá aquí va a ver ese es el arroz chino es que no va en orden de como lo va a decir el otro va a eso vaya don johnny aquí el el uno y el otro lo nacho con cuidado con mucho real aquí va a la noche a rochino a rochino la pasa bolonesa la que hicimos la que hicimos los bodas ya barbacoa ya está costilla a dobar ya está pechuga bistec pechuga salsa de hongos caminen 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 porque no me dejan espacio arroz ahogado con camarones también aguado arroz ahogado ahogado la carne no sé cómo se llama carne cerdo salteado los chicharrones de julio la carne salteada de la no sé de qué creo que o no yo creo que te lo llevan o no 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 escuchaste de atrás y quién lo hizo no sé qué lo han hecho se han agarrado para poner cosas de esta tapadera no de esta de abajo de abajo ni de arriba no sé la verdad solo una con eso con el que falta la alejandra la regó que sacó esta en una sola vez también entonces hagamos una cosa la de julio hay que hacer la mitad y la de la alejandra y el diablo hay que hacer la mitad mucho choro es que ahí va a ser aquella pero metieron el recaudo en una sola bandera y esa en una casa en una olla hubiera sido hubiera sido mejor no es que que huele no 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 es que esto se basta es bastante bastante si hay que el de la deis y se puede sacar en una este recaudo y esto tenerlo aquí a un ladito y que le porque esto no necesita si exacto eso pensaba yo aparte de eso esto está bien por los tamaños hay falta los pagos de la pati si falta todo eso pero están así y tendrían que ir en esto vaya esto también puede dividirlo en una y dejar solo una y la del diablo la otra y la del diablo y los dos falta la pasta a la vez los pavos eso siempre los han puesto así don johnny siempre las hemos puesto así el moro vaya en el sap el chepe la regó porque el agua el arroz aguado puso dos bandejas y es una el moro puede ir con arroz chino o el moro con arroz aguada en la de la mayela una sola bandeja y dejar guardado así como hicimos la vez pasada que dejamos en los recipientes pero y quien hizo eso pues que los dos llenaron en un solo es que ya ve que tiene que andar pues si pero y como yo no estoy y aún así no he terminado lo mio entonces les dejo ahí encargado pero háganlo porque yo tengo que irme para abajo vaya entonces démosle ayúden ustedes si vaya vaya entonces yo no sé que van a hacer vayan traiendo las mitades porque vamos a dividir vayan traiendo las mitades entonces ahí hay sobrantes vale entonces y lo de las pastas y ahorita estoy bien es que no te pierdas bien mire todas las bandejas grandes casi me sobraron casi todas las grandes entonces lo tengo en el corte pollo lo que voy a hacer es que los sobrantes lo cruzan en la bandeja grande y se lo tapando los con papel es de tenerlos aquí a un lado qué pasó ese trabajo por favor y el muro ah ya ahí déjalo ya lo voy a dividir ok bueno seguimos siempre ok ya estamos listas Ale tú estás listas de verdad no porque no no aguanto que no aguantas todo que todo la va a enseñar ah la gripe ah es que la gripe te tiene así a vos la gripe me anda molestando dolor de espalda anda a dejarla a la casa un rato si que se venga y te venís vos sola que vayas a dejar la gripe a la casa dice y te venís vos sola acabar siempre chistín y esos chistes vos andas cansado a chistín es que en los ojos se te nota fíate así como y todavía tengo que hacer los cursos animar es cierto bienvenido al sabor 4k gracias al obvio a todos por favor aprecien mi obra de arte quiero ver qué hiciste de carne pues fíjate que no te quedó tan mal el final es lindo igual que yo eh sí bien gordito gordo no lo sabemos todavía gordito pero ya fue ese camino sí 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 qué pasó por qué no qué es eso corto tu comida favorita lo que vamos a ir dividiendo lo vamos a ir poniendo aparte de una mesa ok perfecto para tener una porción como extra va si se termina algo lo llenamos ok me parece perfecto ya estamos bien miren por acá cómo se mira todo esto lo que me encanta miren esto este rico escabeche hay una señorita sí hay este unas mamás que lo hacen delicioso y créeme que también esto está delicioso pero es que yo siento que cada persona le da su toque especial miren estos chumpes si ustedes estuvieran aquí les juro que mmm aunque yo creo que solamente con ver el vídeo les hace se les hace agua la saliva miren una ensalada ah no este es un chilito que hizo la odali Lulo va que todo está bien rico todo está rico usted se va a comer de todo ahora va si si Lulo ahora se vale una cena y esto no es de todos los días cabal si es cierto tenemos que comer si tenemos que comer miren por aquí están los postres uy que ricos estos postres esta carne es rica ah también esta carne esta de crees si de res creo que es esta es rica también pero miren los postres los pancitos ricos ve uy estos pancitos son de canela estos también todo esto miren que delicioso unos cachitos unas donas navideñas luego más pan y luego más pan todavía y ahorita estamos esperando a que venga la fruta ah la fruta también también para ponerla en aquella parte de allá esto se ve bien rico si delicioso y todavía por acá creo que esto creo que es el arroz con leche uy esta caliente miren el arroz con leche delicioso y aquí no se que es lo que tiene pero tiene fuego así ah esto no tiene nada no ah pues ya van a traer algo para ponerlo si es cierto fey aquí está esto que van a poner aquí que van a poner aquí que van a poner aquí está vacía y tiene fuego no tiene nada no está ahí tiene fuego pensé que tenía algo quizás pero está vacía pey miren todos los chicos aquí preparando miren miren gozando de la buena experiencia miren el chele aquí preparándose distraída hablando como todo un masterchef y aquí el chico gordito precioso sudadito miren trabajando lindo precioso miren esos zapatillos que trae ese chorcito hermoso divino miren 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 que paso vamos a ver uy 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 se te va a caer vaya vaya dale dale uy miren la fruta ya ha habido la fruta lo que todo mundo quiere fruta ah mi moro ya lo van a echar ahí adentro está vaya adentro está ok perfecto el moro hay que ir a traer el moro usted o llanta camarón usted camarón lo hizo ah ok precioso ajá pero adentro está pero no sé que lo va a echar el moro si oh mira miren la niña uva si uy que rico se mira esa papaya ese melón deliciosa se ve mira de la manzana los guinellitos wow las viñas las uvas y no solo se ve fíjate mira si arrancamos una no se siente si 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 pero no se puede es prohibido si es prohibido ahorita es prohibido por todo vayan ahora solo ve quien se comió una uva no no puedes comerte una nano te vivo nano nano te vivo ahhh 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 y luego ahí viene la otra frutita miren que delicia eso uy que rico cuidadito porque el melón se repala con cuidadito el melón se esta repalando ahhh es que esta liso ya empieza a soltar el jugo por eso ahhh ahhh maquito tierno si que rico miren ve que delicia si se mira bonita la presentacion uy vamos a poner el flash para que vean miren que delicia a ver esa fruta uy la sandilla la piña si se mira rico y ese es el arroz con leche ajá arroz con leche si arroz con leche y miren ve allá de fondo esta la torre ve que chiva gb si se mira chiva